¿Qué son los riesgos que corren nuestros hijos hoy? Los primeros tiempos de crianza donde se imparten los mecanismos de cuidado, o no, porque siempre podemos ver el potencial y la ausencia de, digamos, hay que pensar que justamente como padres el hecho de cuidar a nuestros hijos implica un aprendizaje para ellos de sus propios mecanismos de autocuidado. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay algo, un lugar prohibido, no pasa nada, si dicen no, no entro, por ejemplo, soy menor, no voy a entrar porque acá es un lugar de mayores, y todo aquello que se les pueda ocurrir, no a las drogas, no voy a emborracharme, no voy a subirme a un auto estando alcoholizado o al que maneja estando alcoholizado, o sea, la capacidad de decir que no, que autopreserva, digamos, la situación de nuestros adolescentes de hoy, ¿no? Pero eso viene de la casa, como papás somos los primeros cuidadores y es fundamental, digamos, ¿no? Que desde ahí se generen esos mecanismos. Si sabían, hay como una suerte de complicidad donde se pierden de vista los roles, ¿sí? El cuidador y el que es cuidado, ¿no? Se pierde la simetría. Ahora, si son papás que se sorprenden porque su hijo ha transgredido, su hijo o su hija, ¿no? Ha transgredido esa norma, bueno, mucha charla, ¿no? Mucha charla, conversación, qué pasó con lo que vos ya sabés que tenés que hacer. Vuelta a eso sin miedo. Esto se trata de cierta claridad, de ser muy coherentes, muy firmes, ¿sí? Y que se entienda, que ellos puedan entender que el mensaje es hacia ser cuidados.